La Secretaría de Bienestar informa que a partir de este miércoles 4 de agosto, quienes tengan de 65 a 67 años de edad podrán iniciar su trámite de incorporación al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en todo el país. En el caso específico de la Ciudad de México, el registro comenzará el lunes 9 de agosto. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, este derecho social se amplía para beneficiar de manera generada a las personas a partir de los 65 años cumplidos, pues hasta ahora había sido a partir de los 68 años y de los 65 únicamente para comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, este derecho incluye a las personas pensionadas y jubiladas, por lo cual también deberán acudir a los módulos de registro. El trámite se realizará en módulos y por etapas con prioridades para los más pobres, por lo que es necesario mantenerse pendientes de las convocatorias en cada localidad. Asimismo, a partir del martes 3 de agosto, al módulo que te corresponde se podrá consultar en ubicatumódulo.bienestar.gov.mx y a través de la línea de Bienestar 800 México 4-800-639-4264. Es muy importante no acudir antes de la fecha programada para brindarte la mejor atención. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.